El canal de la abuelita Anales está cumpliendo sus tres añitos de vida. Y hemos llegado casi a los 10.000 suscriptores. Nos queda un poquitín para llegar a esa meta. Pero la abuelita se siente feliz, muy feliz con todo lo que le ha brindado este jardín que solo tiene cuatro añitos de vida. Pues anteriormente solo tenía esas lindas palmeras y otras plantitas más. Pues también se siente feliz y bendecida por todo el cariño, por todo el apoyo que tantas personas le han brindado a la abuela. Me alegra mucho cuando dicen que los he inspirado a hacer su jardín, a tener sus plantas. Y mis amores, sí, háganlo porque ustedes van a ver que van a ser mucho más felices en la vida. Se lo digo por experiencia propia. Pues mis amores, la abuelita no está celebrando ni con cake, ni con refresco, ni con nada. Todo eso engorda. Pues ¿saben con qué ha celebrado? Pues ha remodelado, ha remodelado su bella estancia aquí. Y esta parte, que es el lugar donde la abuelita hace prácticamente todas sus labores bajo la sombra. Aquí en su terraza, con el sonido de esa bella fuente, de esos hermosos niños. Pues mis amores, sí, ha habido algunos cambios, no sé si ustedes lo noten. Pero miren, vamos a empezar porque esta fue la primera razón por la que la abuelita lo tuvo que cambiar todo un poco. Los que ya acostumbran a estar en el canal, saben de los cambios. Y los que han llegado a nuevo, bienvenidos mis amores. Así está hoy la terraza de la abuelita Nalde. Y después, miren mis amores, este mueble estaba en la sala prácticamente sin hacer nada. Había un televisor ahí, pero que ya no se veían bien los colores. Compramos uno más grande y ya prácticamente no tenía razón de ser. Pues nos los hemos traído para acá, le hemos dado más claridad, más espacio a la sala de la casa. Y miren mis amores, ahí, tengo yo tantas cositas que uso para mis plantas y que las tenía por aquí, por allá. Pues todo lo tengo ya en un solo lugar, ahí. También allá adentro tengo lo que uso para el frío, las mallitas térmicas y demás, sábanas y demás que uso para el poquito frío que hace aquí en la Florida. Gracias al Señor, que por ello podemos tener hoy así en invierno todas nuestras plantas tan, pero tan hermosas. Pues si quiero cerrar, esto se hace adelante y se cierran también esas puertecitas. Si viene visita, si viene visita, no queremos que nada de eso feo se vea ahí. Pues por aquí tuvimos que cambiar las mesitas. Pues esa cocina es muy importante para la abuelita, porque cuando queremos cocinar pescado, freguir y demás, es indispensable para evitar los olores fuertes dentro de la casa. Pues si mis amores, miren cómo quedó esa parte con aquellas fotos colgantes tan, pero tan preciosas que se ven a los lados de este estante. Miren, colgando mi bella, mi preciosa jaulita, orquídea, miren cómo va las fotos que me regalara mi amiga Gladys de Casi Jardín. Estas nuevas orquídeas que no están florecidas, pero que ya nos regalarán sus bellas floraciones. Pues recuerdan, este palo del Brasil, mis amores, estaba allí en aquella esquinita para donde estoy apuntando. Tuve que correr un poquito más hacia allá, la mostera deliciosa, y el palo del Brasil no tenía dónde ponerlo. Pues bueno, me hice la idea que es la sala de la casa. Y miren, mis amores, aquí mi hermoso, mi hermoso con todas esas plantitas que engalanan sus troncos. Y miren qué alto está. Pues en posterior video les voy a podar, les voy a enseñar cómo todos esos hijitos que vamos a podar, los podemos convertir en otras plantitas. Eso será posteriormente. Pues así, mis amores, así ha quedado este espacio. Miren el bello arreglo. Esos animalitos andaban por allá atrás escondiditos y los he sacado para aquí. Aquí, aquí mi preciosa Barbie. Miren su vestidito qué hermoso está, cómo han crecido ya las ramitas. Por allí ese rinconcito tan pero tan bonito. Allí algunas suculentas, esos anturios. Pues así ha quedado, mis amores. Miren por aquí, mi otro palo del Brasil. Este no está tan alto como aquel. Por tanto, todavía no necesita poda. Miren qué engalanado. Él está adornado con todas esas plantitas preciosas. Pues miren por aquí, aquí en esta mesita, es protegido, bajo techo, todos estos arreglitos que la abuelita ha hecho. Miren esa ranita preciosa que ella es bibliotecaria, le gusta mucho leer. Por aquí, por aquí estas otras plantitas. Por aquí, mis amores, miren, en la parte de abajo. Estoy reproduciendo muchas hojitas que se le caen a la suculenta. Y miren ya cuántas florecillas nos traen. Pues, miren aquí todas estas plantitas colgantes, preciosas. Eso es el hecho, es tan lindo. Mayormente son el hecho. De todo lo que tengo por acá. Miren esta tradiscantia. Miren qué linda. Mis pequeños hijitos de claveles del aire. Miren esta hermosa foto. Me encantan las fotos. Miren cómo ya ella ha crecido tanto que la puse así. a colgar por todo ese travesaño de la terraza. Pues, por aquí, mis amores, miren. Miren qué preciosa, mi ranita. Y ese perrito le estaba bravo. Porque estaba escondido por allá atrás. Y miren qué bravo está. Y él dice, aunque este acá nos dice que es el dueño del lugar, ahí en inglés. Pues, él dice, no, yo soy el verdadero dueño de este lugar. Y miren qué ovejita tan preciosa. Y es que la abuelita, les hizo a ustedes un video de 82 animalitos y figuritas que tienen en su patio, en todo su patio. Y ya son más, mis amores. Ya son muchos más. Que si ustedes ven los videos de la abuelita animal, le verán todas esas hermosuras. Miren cuántas plantas lindas. Miren esta belleza de orejas de elefante. Cuántas hermosuras. Pues, estos arreglitos también los quise poner en un solo sitio. Aquí bajo techo. Que cuando empiece a llover la abuelita no tenga que estar corriendo porque una lluvia no le viene mal. Pero ya muchas la experiencia me ha dicho que no es buena para muchas plantitas. Pues, miren, mis amores, por aquí también todos esos arreglitos preciosos. pues, así ha quedado, mis amores. Así se ve desde este ángulo. la terraza. La terraza. Todas esas plantitas alrededor de la piscina. Miren qué hermosa. yo espero que a ustedes les haya gustado. Les haya gustado los pequeños cambios que no son tantos. pues, si les ha gustado el video y la abuelita le gustaría que ustedes le den una mano en tu arriba. si te llegaste por primera vez al canal y quieres contribuir a que la abuelita llegue próximamente a los 10,000 suscriptores, suscríbete. Yo estaré feliz de tenerte en este canal tan hermoso de plantas, ideas sobre decoración y demás. Pues, una vez más decirles que gracias, muchas gracias por todo el apoyo que ustedes me han dado. Por todo, por todo su cariño. Un abrazo, un abrazo bien fuerte, un abrazo de luz para todos ustedes en cualquier rinconcito donde ustedes se encuentren. Que Dios me los bendiga a todos. Bye.